Por segunda ocasión, paliseños bloquean la avenida Bicentenario, es decir, la entrada o salida a la ciudad. Y es que asistieron al Palacio Municipal y recibieron una negativa del secretario de la Comuna, Francisco Zavara Chan, al no querer entregar el programa Uno por Familia, pese a que hay insumos en existencia. Acusaron al gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, de no cumplirles, a pesar de que se comprometió el pasado lunes que este miércoles entregarían el programa. Vecinos de la calle 12, entre 21 y 23, Colonia Benito Juárez, en la Junta de Empomuch, en el municipio de Celchacán, se quejan por las fuertes pestilencias que emite el sumidero del docente Miguel Ya, quien al rebosar lo desasolva a cubetazos y lo peor, lo tira al aire libre en la parte trasera de su terreno, dejando un enorme apeste en toda una colonia. Hasta yo pensé que era mi sumidero que se estaba rebosando y lo fui a ver, me doy cuenta que aquí al lado los vecinos están limpiando su sumidero. ¿Qué necesidad hay de que ellos siendo maestros con cubo estén botando lo que están sacando? El presidente municipal de Celchacán, Fernando Esleme, se salvó de una nueva manifestación programada este miércoles por si no cumplía con la entrega del fertilizante con el que se comprometió. A temprana hora, pobladores de la comunidad de Pocboc recibieron el apoyo del fertilizante que exigían al edil, esto por el retraso de la siembra, mismos temen perder la cosecha ya que la gran mayoría de los campesinos ya están germinando sus semillas. El comisario dijo que el presidente tiene una nueva deuda ya que se comprometió con entregar galones de herbicida, pero no lo ha cumplido. Desde hace unos días, la oficina de la Policía Federal Preventiva en Escárcega se encuentra sin mando. Y es que extraoficialmente se sabe que el comandante Jaime Pineda Arteaga dejó de ser el comandante de esta institución policíaca. Al parecer, los cambios fueron de rutina y por estrategia para que la corporación realice un mejor trabajo. También se sabe que en su lugar llegará Oscar Chalico, quien será el próximo comandante de la Policía Federal, el cual tomará posesión en los próximos días. En Escárcega se llevan a cabo los trabajos de construcción de calle con concreto hidráulico, esto en la colonia Centro. También se están realizando la limpieza y reconstrucción del drenaje en la avenida Héctor Pérez Martínez. Ya que es necesario mantener las arterias en buenas condiciones, no solamente se trata de agilizar el tráfico, sino también de proporcionar una mejor imagen urbana. Los jóvenes cheneros nacidos en el 2000, 2001, 2002 y 2003 tendrán la oportunidad de cumplir sus sueños de jugar fútbol a nivel profesional, pues el presidente electo Ignacio Espeña Novello puso en marcha el proyecto fútbol profesional para participar en la Liga Juvenil Nacional de Cuarta y Quinta División, Sub-13 y Sub-15. En la unidad deportiva 20 de noviembre de esta ciudad de Jopelchen, se inició con las actividades para seleccionar a los jóvenes. Con información de Dulce Benítez, Erika Mal, Diego Castillo, Araceli Rodríguez, Telemar Noticias. Gracias.